Ideales, aquí estamos ya, ¿no? Sí. Los subgrupos normales. Los subgrupos normales tienen una característica en los grupos. Subgrupos normales. Yo me fajé mucho tratando de explicar esto. Y por eso lo subí a YouTube y ahora le voy a enviar cuando se me abra. He creado el curso de álgebra abstracta en Udemy para regalarlos a ustedes y meterlos en clases que viste yo a ustedes allí. Que no tengo inodos estudiantes de álgebra abstracta. Javier que está en... ya no me acuerdo. ¿Estás en Jaén? No llueve en Armería. No llueve en Armería. Ya no me acuerdo si Javier es donde está Javier. Eso es Santa Lucía, ¿no? No. Sí, sí. Ah, bueno, no quede tan ignorante. Sí, sí. Por suerte. Ignorante soy respecto de España muchísimo. No, no pasé de Isabel la Católica para acá. No, no pasé de Isabel la Católica para acá. Sí, sólo sí. Normal es... Cuando tengo un elemento de G y hago la conclasia y es producto de ese elemento por todos los de H, da igual a esto. Pero, ¿qué significa? No estoy diciendo yo que G por H da HG, ¿ok? No, no estoy diciendo eso. Sino, si X pertenece a GH, ¿de qué forma es? Es de la forma G por un H sub 1 de H, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Pero ese es igual a un elemento de acá. Pero, ¿cuántos H hay aquí metidos? Los que tú quieras, ¿no? Entonces, aquí hay un H sub 2. Pero no necesariamente ese, que multiplicado por G, da lo mismo. ¿Ya? O sea, cuando yo, pero, los elementos de H por la izquierda con los elementos del grupo, yo los puedo conmutar. Pero me tengo que inventar otro distinto que es el que lo conmuta. Porque no es necesariamente el mismo, si H es normal. ¿Ya? Pero eso equivale también, equivale a que G a la menos 1 por H pertenece a H. Esa es otra característica, ¿no? Cuando tengo un H de H, y lo que digo por inverso de otro, me da acá, ¿no? Hay otra que dice que G a la menos 1, H, G, también da H. Todas esas son equivalentes a ser normal. Cuando el grupo es normal, se crea el conjunto. Si H es normal en G, ah, normal se escribe así. Se cierra la patica aquí. Pero normal, normal es lo mismo que G a la menos. Es la generalización a anillos de lo que estoy haciendo aquí, ¿ok? ¿Ya? ¿De acuerdo? Si H es normal en G, entonces, las clases de equivalencia, que se llama G sobre H, que es el conjunto de los GHs, con G en G. Ese conjunto, se puede dotar, se puede dotar, de estructura, de grupo. ¿Ok? ¿Cómo es la operación? Si tengo una clase de G, porque A son clases, que pertenece a ese conjunto cociente, y tengo una clase de otro elemento, un representante, que pertenece a ese cociente, entonces, esto se llama G1H. Esto se llama del tipo G2H, que es lo mismo. Y cuando los opere, lo va a definir como G1, G2, H. ¿Ya? Y si este es normal. Esto es estructura de grupo. Esta multiplicación la vuelve grupo. Pero ahora cuando voy a los anillos, en los anillos, en los anillos, que tengo suma y multiplicación. ¿Pero qué piden para la suma? Grupo con mutativo. ¿Ok? Todo su grupo H de un grupo o un mutativo ¿Ok? Es normal. ¿Ok? Entonces, en los anillos, como esta parte es conmutativa, la estructura, que sería GH, Jesús 1H, por Jesús 2H, igual a Jesús 1, Jesús 2H, es un grupo. forma, configura eso, lo configura como grupo. Pero hay un problema, en esta nomenclatura. ¿Cuántas operaciones hay en el anillo? ¿Cuántas operaciones hay en el anillo? no puede interpretar. Y no. En este caso, a esto no le voy a llamar por, ¿no? Porque no es por, en el anillo no es por, sino, más, ¿no? entonces el equivalente de esto es escribir j sub 1 más h por j sub 2 más h pero antes de hacer eso que me va a dar j sub 1 aquí hay un por por ejemplo j sub 2 h pero resulta que me está aquí multiplicando y está hablando del grupo realmente estoy hablando de j sub 1 más h más j sub 2 más h y esto naturalmente es j sub 1 más j sub 2 por h porque esto es el mismo el mismo que decir así cuando te da la otra nomenclatura ¿no? sí ¿me explico? y esto sería así pero aquí yo no la puedo usar sino así pero esta parte de la operación suma está garantizada que esto es un forma grupo el problema es si esta operación que está aquí esta de aquí está está de multiplicación en el anillo me está formando anillo ¿y qué se le pide a los anillos? que la operación sea asociativa y que haya distributivas y para allá van exigiéndole algo a este h respecto de la multiplicación ok un sub anillo y nuestra sorpresa es que el elemento neutro de la multiplicación no necesariamente es el mismo sino que es un anillo sino que es un anillo de por sí es un ideal si este es un anillo cuando digo por cualquier número o cualquier perdón cualquier elemento del anillo RA y AR están en A o sea ¿qué es lo que está haciendo A? tragándose los elementos del anillo no sé si me explico ¿no? tú tienes tú tienes aquí el anillo A tú tienes aquí el anillo tú tienes aquí el ring este es el anillo y cuando tienes un R de aquí cuando ese es cuando hagas R y una de acá cuando hagas R por A no lo metes para acá y cuando hagas A por R esta es una R muy fea y cuando hagas A por R es como un chupa 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 elementos cada elemento de 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 su anillo cuando toca alguno que está afuera si hay alguno de adentro necesariamente el anillo es cerrado pero lo interesante es que si está afuera la mete para allá ¿ok? y eso es lo que se llama un ideal ¿de acuerdo? sí sí este es el conjunto de los centeros ¿estás viendo la mano? o las barcas ¿no? sí sí ¿qué sería? ¿qué es MZ? es simplemente agarrar cada elemento y multiplicarlo por el mismo número ¿no? sí ¿qué sería 7Z? los múltiplos de 7 10Z los múltiplos de 10 menos 5Z los múltiplos de menos 5 ¿no? ¿ya? y me da la impresión de que 5Z y menos 5Z dan lo mismo porque todo múltiplo de 5 es de menos 5 y viceversa ¿no? ok entonces tome un MZ un múltiplo de 5 como ejemplo y multiplicarlo por cualquier elemento del anillo ¿qué pasa cuando un múltiplo de 5 se multiplica por un número entero? ¿sigue siendo un múltiplo de 5 ¿sí o no? sí ah bueno se lo trajo ¿ya? sí o sea que este es un ideal y como la multiplicación es conmutativa no importa que sea por la derecha o por la izquierda ¿no? sí muy bien entonces por lo menos este nos lo salimos ¿ya? ¿verdad? sí entonces ya hemos completado ahora ya entramos a la idea de ideal voy a vamos a hacer la próxima clase y nos vamos a tratar de bajar con estos ejercicios ¿ya? ¿sí?